Siempre se perfecta como... La antigua no se puede, si tú te inspiraste en esta película, ¿a qué hubiese algún día o específico? Yo siempre digo que Amanda, la verdad, no sé si es que sea ser mío, hay que ser una mujer fuerte en la identidad, es muy libre sexualmente, inteligentemente, muy libre en su vida. Y creo que es una buena mujer en el mundo. ¿Qué es eso? Que está mejorado, que está más libre, que está más fuerte, que tiene más confianza, que tiene más intervisión, que tiene más intervisión, que tiene más intervisión, que tiene más intervisión, que tiene más intervisión. Gracias. 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 Gracias.